Cuando alguien te hiere, devuelves el golpe. Derrama sangre. Oye, ¿me das un maldito minuto para llorar a mi amigo? Regala masacrará a mi tribu para derrocar a Hecaro. Los Zinit tienen a Beta y a Gaia. No podemos pararnos a lamentar nada. Kotalo tiene razón. Hay que luchar. Bueno, ¿y qué vamos a hacer, eh? ¿Pelear contra los rebeldes de Regala? Por no hablar de los Zinit, ¿qué podemos hacer? ¿Lanzarnos de cabeza contra su pase? Algo por el estilo. So. Tras perder el contacto contigo, nos reagrupamos y fuimos a Géminis. ¿Qué pasó? La grabación del foco de Barrel se cortó cuando ese Zinit, Eric... Los Zinit rastreaban a Hefesto. Cuando Gaia lo atrapó en Géminis, supieron dónde estábamos. Cuando Barrel quiso detenerlos, se llevaron a Beta y a Gaia. Sobreviví porque una de los Zinit se volvió contra los demás para salvarme. ¿Una de ellos? Bueno... Al menos tú sigues aquí. ¿Qué hacemos ahora? Venceremos a los Zinit y recuperaremos a Beta y Gaia. Pero primero, detendremos a Regala. ¿Cómo? En Géminis, Beta me dio un regalo. Primero haré algo para que funcione y quizá ponga fin al derramamiento de sangre. Dicen que Regala prepara su ejército para un ataque total contra la Arboleda. Yo... Debo estar ahí. Lo sé. Ve. Defiende a Hecaro. Y no pierdas de vista el cielo. Golpea certera como los diez. Los demás... Hagan los preparativos necesarios. Mejoras, suministros, lo que falte. Dentro de poco llevaremos la guerra a los Zinit. Estaremos listos. Cuando tú lo estés, te veré en la salida del Este. Quiero decirte algo en privado. Incluso en la noche más oscura, eres la llama que ilumina el camino. Solo dime una cosa. ¿Voy a poder destruir a muchos de esos malnacidos Zinit? Tú y todos. Bien. Antes de hacer nada más, debería hablar con Su. Parecía importante. No. 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 Los pulmones me duelen con el... Por aquí, Eloy. Veníamos aquí a cuidar del jardín. Porque necesitaba aire fresco. Pero otras veces solo nos sentábamos a ver el amanecer. Cuando volvimos de Géminis, me pareció adecuado que mejor descansara aquí. Ahora siempre podrá mirar hacia Cantoyano y... Más al este, a las tierras sagradas, Nora. ¿Le habría gustado? Solía hablar de su hermana, Bala. Decía que le gustaba recoger sus flores favoritas y atarlas a su lanza. Su madre no le veía sentido, pero Bala era terca. Sí, daba la impresión de serlo. No fue fácil. Pero encontré la flor. Recogí sus semillas. Las ramas se secan. Las raíces morirán, nuevos tallos crecen, en fuertes como rojas. De la muerte, surge la vida. Tanto de la tierra, como de nosotros. Estoy embarazada, Eilói. Iba a contárselo cuando volviera de Géminis. En vez de eso, algún día vendré con nuestro niño. Nos sentaremos entre las flores. y veremos el amanecer. No pude decirle lo agradecida que estaba por salvarme la vida, sí, pero también por creer en mí. Siempre lo supo. Adiós, Baro. Prometo que cuidaré de tu familia. Intentaré pasar de nuevo cuando pueda. Pero ahora tengo que ir a la terminal de fabricación para instalar el control en mi lanza. Luego lo usaré sobre un alazol y haré una entrada que regala no olvidará jamás. Muy bien. Allá vamos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Regala está adentro. Hecaro no tardará en morir. Es el fin, Capellana. Ay, tengo que tirarla. Allá va. Es el fin. Es él, Loel. Vuela sobre las alas de los pies. La situación cambió. ¡Avancen! Hasta aquí llegaste, Hecaro. Ponte de rodillas y te daré la muerte que no pudiste darme, por cobarde. ¡Cayeron! ¡Las máquinas! ¡Todas ellas, cayeron! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Retano! ¡Se acabó la matanza! ¡Pongamos fin a esto! Tú y yo. Es fácil decirlo arriba de esa máquina. Solo era para llamar tu atención. No la necesito para derrotarte. Bien. Acepto tu desafío. Pero cuando acabe contigo, culminaré la matanza. Eso ya lo veremos. El duelo empezó. No intervieran. No. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Esto se acaba aquí! Sí, así es. ¡Acepta el honor! ¡Verdura como recuerdo! ¡Ah! 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 ¡Esta es la amiga de vosotros! ¡Ah! 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 ¡Luna! ¡Ah! ¡Muerte! ¡Tienes leche en las venas! 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 ¡Gracias! Una vez más, me hincó ante adultores y cobardes. ¡Adelante! ¡Remátame! ¡Cierra la boca, traidora! Tú fuiste quien voló sobre las alas de los diez. Tú fuiste quien la desafió según nuestro rico. Su destino depende de ti. Yo la perdoné. Y solo hice que todo empeorara. Era la mejor de mis mariscales. Qué gran pérdida. Es peligrosa, lo sé. Pero quizás sea justo lo que necesito. ¡Cobardes! Se puede saber que están tramando ahora. Estamos decidiendo tu suerte. Con todo lo que has hecho, no puedo dejarte vivir. Al fin. ¡Gracias! 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 Se entregó a nuestros guardias fuera de la arboleda. Afirma tener un mensaje urgente para la forastera que derrotó a Regala. ¿Y cuál es? Es solo para ella. De alguien interesado. Necesito estar a solas. Despejen la sala. A él déjenlo con los otros soldados de Regala. Nos vemos en la base. Salvaste a la tribu. Déjame ayudarte en tu visión. ¿No? Ahora, sin Regala, podrás construir tu futuro soñado. Céntrate en tu misión. Pues, al menos, déjame entregarte esto. Este Regala. Que tus flechas sean siempre certeras. Gracias. ¿Eres consciente de lo que acabas de hacer? También me alegro de verte, Silence. Te felicito por tu victoria. Salvaste a los Tenagd por un tiempo. Lástima que para ello hayas condenado al planeta entero. No. No necesito a los Tenagd para acabar con los Sinit. Ay, Eloy. ¿No aprendiste nada del enemigo al que nos enfrentamos? Más que tú desde donde te escondiste, seguro. Tengo un plan mejor que cualquiera que hayas ideado. Cuéntame. No, aquí no. Hagámoslo a mi modo. Cara a cara. Y además con el arma que desarrollaste. ¿Y por qué iba a aceptar? Soy la única opción que tienes de vencer a los Sinit. Y conseguir la copia de Apolo de su nave. Te veo en mi base. En las montañas. Al oeste de Cantoyano. Es hora de que te rindas a lo inevitable, Silence. Y de que sigas a quien realmente sabe lo que hace. No te tardes. Tilda, ¿estás ahí? Lo conseguí. Silence está con nosotros. Ve a mi base. Impresionante. Impresionante. Iré lo más rápido posible. Ahora que puedo volar, voy a ver qué más puedo hacer antes de regresar. ¿Sí? ¿Cuál? No pienso decirte. Sé lo que pretendes. Tenía que intentarlo. No enrollé loiesto, ¿no? Recuerda otra vez a partir de